Se vivieron de forma tremenda, cobraron piñas para todos lados, se cubrieron muy bien también, la verdad, del guanteo, con un muy buen nivel. ¿Cómo lo notaste vos dentro del ring? No, la verdad, esto para mí es algo nuevo porque yo no acostumbro ir a guantear otro gimnasio y, bueno, hoy acá nos sacaría y nos abrió la puerta para que podamos aguantear y la verdad que aguantear con esta gente porque son unos monstruos. Es un placer para mí. Guantear venir acá y guantear con Jeremia Fonse, que va a ser el próximo campeón del mundo, campeón, rankeado número uno, la verdad que para mí es un orgullo para acá. Está muy cerca de una pérdida por el título del mundo, contra un rival espectacular, muy competitivo como su rey Matías, sin embargo subiste al ring y ¿cómo te expulgas eso en la cabeza? ¿Cómo te planteas si decís, bueno, vengo a guantear porque tengo herramientas, porque tiene por el punto, voy a hacer las cosas bien arriba del ring y voy a demostrar que, que si el equipo está a días de posiblemente su consagración, yo tengo mucho para ver. Claro, eso saben, cada uno, cada uno, cada uno tiene su confianza, yo confío en mí, confío en mi laburo que hago, sé que vengo a guantear con un monstruo y la verdad que es difícil no medirse, más o menos para ver, más o menos al nivel que está uno, y la verdad que es un espectáculo. Voy a venir de vuelta el viernes, me invitaron de vuelta, así que el viernes voy a tratar de vuelta. ¿Venir de vuelta el viernes evidentemente por lo bueno que estuvo el... Claro, ya ellos me invitaron de vuelta, así que el viernes voy a venir de vuelta. ¿Y qué esperás de acá al viernes? O sea, ¿crees que podés cambiar algo que... ¿Te vas con algo en la cabeza o simplemente lo tomás como una pelea de entrenamiento? No, no, yo lo tomo como un guanteo bien laburado, no de mala leche, de mala onda, un guanteo bien laburado como compañero, porque suele pasar que en otro lado vos vas y es pelea, al final guanteo. Sin embargo yo vine acá, guanteé con Jeremías y guanteamos un guanteo fuerte como compañero, no un guanteo de mala leche a las manos o a querer noquear. Sentíamos las manos justas, claras y laburamos como si tenían que laburar, como para prepararse para una pelea. ¿Y vos cómo sentiste lo va a ir a Jeremías en la próxima pelea? No, no. ¿Vas a ser lo que sentiste arriba del ring? No, no. ¿Cómo son las manos de Jeremías para los peleas muy abajo? No, eso es otra cosa, ponerle las manos más claras, capaz que ahí en el impacto se sienten más las manos de Jeremías. Más allá por toda la trayectora que tiene, por todo el cómo viene él con sus 30 peleas, digamos. Yo tengo 9 peleas que sí. Y él tiene 30 peleas y como que ahí se siente más la pegada con él. Pero después fue aquí, Juan, después fue obstacular. Estuvo buenísimo. Un monstruo con el medio, demostraste que... Me pegó, le pegué, no dimos, me llevó, lo llevé y la verdad que estuvo muy bacán. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Jeremías.